...más abierta que nunca. Fue cuestión de tiempo para que la fallecida actriz Irma Lozano recibiera por parte de la Asociación Nacional de Actores la medalla de plata Virginia Fábregas en reconocimiento a su memorable carrera artística. Sin embargo, el día de ayer su hija María Rebeca fue la encargada de recibir a este galardón en nombre de su madre y en entrevista nos dijo tener sentimientos encontrados por este acontecimiento. Es un poco complicado y difícil estar aquí porque por un lado estoy emocionada porque esa es la medalla que me mami estos últimos meses andaba esperando y por cuestión de trámites no salía. Pero ahora ya está la medalla y se la vamos a poner en su urna y nos la vamos a llevar a Monterrey. Porque finalmente si algo demostró mi madre hasta el final fue que su carrera y su público eran muy importantes para ella tanto que se fue a dar una función a Linares una semana antes de partir, de mudarse, de irse, de irse, ¿no? Pues sí es importante para toda la familia tener esta medalla, es un reconocimiento de una carrera de vida, de años, de amor, de esfuerzo, de sacrificios, de alegría, de tristezas, de entrega. Ella se reía y me decía, me van a dar mi medalla de 50, pero yo ya llevo mucho más, ¿no? Y a menos de un mes de haber fallecido la primera actriz, su hija nos comparte en dónde descansarán los restos de su madre. No tenemos prisa, le estamos dando, así que le estamos buscando que esté en su casa, ya fueron a celebrar algunas amigas, le hicieron una comida, la tenemos ahí en la casa un rato y en diciembre de que regrese mi tío otra vez de Chicago nos iremos en un viaje familiar a Monterrey y la dejaremos donde ella quería estar, en Monterrey. ¿Será en una iglesia allá? Es un cementerio, es un cementerio donde están mis abuelos, está mi tía María Cristina, está mi tío, mi otro tío, pues, ¿no? Y ahí es donde va mi mami. ¿La medalla va con la urna? Es lo que estamos pensando mi hermano y yo, meter la medalla ahí con la urna. Finalmente dijo que gracias a la terapia psicológica que durante años ha tomado, la pérdida de su madre ha sido menos dolorosa. ¿Tu gran luto? Toda la vida me he encargado, ha sido un trabajo que nunca pensé que me fuera a servir para ahora, pues, ¿no? O para estos momentos, pero ha sido un trabajo de... Pues, de tener, de saber cómo calmar la mente, de estar tranquilo, de que no alterarse de más, de entender las cosas que pasan y las situaciones que son, cómo son, y además, bueno, a mí me queda muy claro que uno tiene un contrato en esta vida, uno llega con una fecha de entrada y una fecha de salida, y contra esa fecha de salida no hay nada que hacer. Informó Olga La Chiquichavarría. No, por supuesto. Soy Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.